Como parte de los festejos del Centenario de la Cruz Roja Puebla, este 30 de septiembre se realizará el magno desfile de la institución. Tenemos representación de todo lo que es el contexto del personal de Cruz Roja y todas las actividades que hacemos. Estará desfilando el área de socorros con todas sus especialidades, con rescate acuático, montaña, perros de búsqueda y rescate, rescate urbano y la atención a desastres. Se contará con la asistencia de 400 personas, más de 50 vehículos y plataformas, donde será una demostración del trabajo que realiza el Cuerpo de Socorro. Además se analiza realizar algunos descensos en edificios aledaños al Zócalo, para que las familias que asistan puedan conocer cómo es el rescate de lesionados. Todas las personas que muchas veces no vemos por toda la actividad de la que hace la operación, porque son parte fundamental para que este motor de lo que es Cruz Roja Mexicana aquí en la ciudad de Puebla, pueda participar. Tenemos también contingentes que vienen de otras delegaciones del interior del estado. Cruz Roja es una institución noble que ofrece diferentes servicios médicos a precios accesibles al bolsillo de los poblanos. Son servicios de primera calidad, donde incluso muchos han logrado obtener certificaciones ISO. La atención médica en urgencias, que también es muy solicitada por la gente, hospitalización, todo lo que son los servicios de imaginerología y diagnóstico, como la tomografía, ultrasonidos, radiografías y un laboratorio de laboratorios clínicos, que es certificado por norma ISO 9000, donde la gente también puede obtener estos servicios. Recuerde que el mega desfile de la Cruz Roja se realizará el domingo 30 de septiembre, saliendo de Avenida Reforma y Once Sur, recorrerá Avenida Reforma, Juan de Palafox y Mendoza, hasta llegar al Boulevard 5 de Mayo, para girar a la izquierda y recorrer todo el Boulevard hasta la 20 Oriente, donde se encuentra la delegación de la dependencia. Con imágenes de Roberto Reyes, informo para Puebla Noticias, Daniel Caro.